¿Por qué me tuve que enamorar de un amor que ya es ajeno? Quisiera que esto no sea verdad, sea algo pasajero Porque así tanto la quiero y no lo puedo ocultar La quiero y no lo puedo negar, me enamoró su sonrisa Su rostro tan virginal, su sencillez me conquista Su voz como una caricia, me enamora más y más Me tengo que conformar, con solo verte de lejos Solo me queda seco, de su voz dulce y sensual Sos casada para más, una mujer tan hermosa Tan bella y sos amorosa, al que la quisiera más La quiero y no lo puedo negar, me enamoró su sonrisa Su rostro tan virginal, su sencillez me conquista Su voz como una caricia, me enamora más y más Me tengo que conformar, con solo verte de lejos Solo me queda seco, de su voz dulce y sensual Sos casada para más, una mujer tan hermosa Tan bella y sos amorosa, al que la quisiera más